Acercándose el peligro viene ya Y para llorar hace un tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño, voy sin ser Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los cantos deja las flores de ser feliz Acercándose tu destino viene ya Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tu verás Una luz y la fuerza Sembrará en ti El día niño hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal! 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 Un gran hombre sé que pronto será Algo en ti veo que es especial Un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la vida hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal!